Como veis en la pasarela hay poco glamour, es una foto muy repetitiva y lo que quiere el cliente muchas veces es enseñar producto. Como os digo, el cliente no vende chicas, el cliente vende producto, vende ropa, vende zapatos, vende bolsos. Si no se ven, pues no los va a vender, se tienen que ver. Ya habéis visto hasta qué punto llegan luego los diseñadores web a ocultar caras y a centrar toda la atención sobre el producto del cliente. El producto es lo que mueve todo, es decir, la gente quiere vender producto. Lo que pasa es que la imagen anuncio o la imagen campaña, lo que está trasladándonos es, digamos, una sensación genérica de qué es la marca. Y es muy agradable y está muy estudiada y pues ahí suelen ser muy luminosas, con mucho color. Pero al final de cuentas, cuando te piden foto de producto, casi siempre se busca un fondo uniforme, casi siempre se busca un fondo acromático, acromático para que no influya en el color de la ropa. O sea, si el fondo es verde y pones delante un tejido rosa, el fondo está afectando al color. Entonces se buscan fondos blancos, fondos grises, fondos negros y de esto pues tenéis que tener una colección. La foto de producto casi nunca se hace en estudio, porque los productos vienen protegidos ante robo, entonces no los puedes sacar de la tienda sin que aquello pite, los tienes que desinmantar o quitar el chip que hace que salte la alarma. Entonces casi siempre te los vas a hacer allí, los vas a hacer in situ. Entonces tienes que tener un fondo transportable, un fondo de estos plegable, que tenga por lo menos 4 metros de ancho y bien telas o bien papeles que puedas tener 5 o 6 metros de largo. ¿Por qué tan largo? Pues porque casi siempre el fondo se ilumina diferente del traje o de la prenda y tiene que haber distancia entre ese maniquí y el fondo pues para que no haya sombras, por ejemplo. Entonces el traje muchas veces o el maniquí o la persona, que a veces es una persona que posa allí mismo, tiene que estar pues que menos que 3 o 4 metros separado del fondo para que la luz del sujeto no afecte al fondo y no haya sombras. Normalmente llevaremos 4 flashes como mínimo, porque pues el fondo hay que iluminarlo por separado. Entonces el esquema de luz más utilizado para este tipo de fotos de producto es 2 flashes a 45 grados como a metro y medio del fondo, de forma que cubran de forma uniforme el fondo. Estos flashes se sobredisponen un diafragma, un diafragma y medio y 1 o 2 flashes iluminando lo que es la prenda, lo que sería el sujeto. Este, digo 1 o 2, depende de si queréis un poquito más de relieve en las prendas y que se vean las arruguitas con su sombrita o no, o va a ser una luz de estas planas como la que habéis visto en algunos de los anuncios y de las fotografías realizadas, en la cual pues quieren que se vea muy bien el traje, no quieren la arruga ni quieren nada, quieren que se vea el color y la forma. Entonces sí que se usa esa luz más frontal, otra vez 2 en 45 grados y los flashes de fondo van a evitar que aparezca cualquier tipo de sombra, porque además están sobreexpuestos. O sea, ninguna sombra del sujeto va a llegar al fondo con este esquema de luz. Los resultados serían algo así. Este es un estilista de Alcoy que se dedica a confeccionar trajes de fantasía para los desfiles de monos y cristianos, y con un almacén enorme los va alquilando. Entonces tiene que tener un catálogo para que desde Granada por internet vean este traje y una fila de 20 personas digan oye, pues vamos a alquilar este, vean el precio y pues 112 euros una semana, pues venga, vamos a alquilar 20 trajes de este tipo. Ya veis que la foto es descriptiva, no hay nada creativo en hacer este tipo de fotos, es poner un fondo, poner los flashes y pim, pam, pim, pam. En media hora hicimos como 40 trajes de estos por delante y por detrás. Es una productividad muy alta. Una vez que has establecido las luces, eso sí puede tardar como una hora en subir toda la parafernalia al sitio. Montar el fondo, montar los flashes, pues lleva su tiempo. Pero una vez hecho, venga, otro, ya está, sí, otro, pam, una foto, otro, pam, una foto. Todo es muy seguro porque, claro, si ves que los flashes disparan y ves el resultado enseguida, no hay posibilidad, no hay margen de error. ¿Por qué el fondo esté blanco y no gris o negro? En este caso, pues por la modularidad, porque ese fondo sobreexpuesto en dos diafragmas es muy fácil de seccionar, por ejemplo, con la varita mágica. Y ya te queda el traje para ponerlo sobre un fondo verde, sobre un fondo de textura, sobre lo que tú quieras. Es muy distinto absolutamente lo opuesto a esa campaña de portada o de fotoanuncio, donde tiene que haber una estética muy definida, donde muchas veces incluso te dan un boceto pintado que es como una foto realista, que te dicen, esto es lo que queremos y no te apartes de aquí. Esto lo hicimos entre dos personas, ya es un trabajo muy fácil de realizar. No hay maquillaje, no tiene que venir maquilladora, porque son maniquíes. Al final hablaremos un poco de los retoques que se suelen hacer en fotografía de moda. Bueno, ya os habéis hecho una idea. Hay que estar muy atentos, porque todo este tipo de trajes y de estilismo, que viene de lujo para luego foto de autor, entonces tú ya vas fichando ahí, mira, ya te voy a pedir un par de cosas que me tienes que prestar. Vamos a la fase, a esa fotoanuncio, a esa producción, en la que normalmente se utilizan muchos medios y bastantes personas. Es un trabajo, yo diría que muy estresante, para el fotógrafo o para el responsable de la campaña, en su caso. Muy, muy estresante. Imaginaos que vais a hacer una foto, que voy a deciros yo, pues con dos elefantes. Como hay fotos de moda, para vogue, hechas con dos elefantes. Pues los bichos tienen que estar tranquilos ese día. Si los has desplazado de sitio a la localización de exteriores que tú quieres, no van a estar tranquilos. Y los elefantes tienen, no es un animalito que diga, ven por aquí, que te tienes que parar aquí. Entonces, bueno, pues depende de condiciones atmosféricas. Tú querías sol y está lloviendo, por lo que pongo por el caso. Y hay 25 personas dentro de coches, dentro de camiones, dentro de vehículos, dentro de una grúa, porque además se va a hacer vídeo, esperando a que tú digas, a ver un poco qué va a pasar allí. Entonces, como os digo, la carga que recibe el fotógrafo es enorme en este tipo de montajes y de producciones. Tener en cuenta la cantidad de variables que hay, los terrenos, que tienes que haber tenido un permiso del terreno, que después llega el tío y te dice que no, que en la finca van a hacer no sé qué y que no puedes ese día. Los modelos son exteriores, las chicas tienen que andar ahí, no sé, 300 metros porque no hay acceso. Y por un terreno, en fin, que hay un montón de variables que se pueden combinar para que aquello sea poco menos que imposible. Nosotros nos hemos propuesto hacer una producción que va a estar hibridando entre la fotografía de autor, fotografía que nos sirva para nuestros propios proyectos, pero que se vea que hay una producción grande. Así que vamos a alquilar dos caballos de una cuadra que se llama piluca, en un camión doble. Vamos a coger un camión doble de estos grandotes. Y vamos a coger dos caballos blancos. De forma que si uno ese día no funciona porque no se tiene el ámbito cambiado, pues que el otro nos dé juego. Vamos a buscar unas fincas agrícolas donde están cosechando cereal. Y una vez cosechado cereal, ya da igual que entren allí caballos o ganado. Entonces, bueno, vamos a ver que nos dejen entrar allí con todo el equipo. Vamos a llevar cuatro modelos, por lo que pueda pasar. Porque ya os digo que todo cambia, cambia la luz. Y además tenemos que sacar una productividad a ese alquiler y a todo ese desplazamiento técnico. Tened en cuenta que muchas veces estos son sesiones que puede ser una jornada entera, porque no te la quieres jugar, quieres tener la mañana y la tarde. Una jornada entera significa que el equipo de 30 o 40 personas tiene que comer. Y hay que darles de bebé, hay que tener agua fresca allí, hay que tener una serie de cuestiones pensadas, de logística, para que aquello vaya bien. Si, a ver, fijaos, el día del reportaje estábamos a 40 grados al sol. Si no se le ocurre a alguien que lleva dos sombrillas para las chicas y cuatro sillas y... Fua, aquello puede ser, vamos, mucha presión y mucho estrés. Luego tenemos que llevar a una esteticista allí. Allí las tienen que arreglar, las tienen que maquillar, si no las fotos no van a salir igual. Y luego, aparte, hay que iluminar una escena con dos caballos y dos modelos. Pues, iluminar eso significa que llevas una cantidad de reflectores o te llevas un equipo de flash muy potente, lo que sea, como lo hayas pensado tú. En este caso, aunque desplazamos todo el equipo de objetivos, lo vamos a hacer con el objetivo estrella para estas cosas. Para separar un poco esa escena general del fondo, vamos a utilizar el 400. Ya veis que va con rótula de balancín siempre, que es la mejor manera de manejarlo. Y claro, te tienes que ir a un kilómetro de hacer la foto. Eso sí, vas a sacar un caballo con un 400 milímetros. A caminar, a caminar. Beto con todos los pasos, 28 pasos. Con como 20 metros. Y ya estaba lejos, del punto de origen ya estaba lejos. Un poco a ras de suelo, bueno, ahí. Bastante ras de suelo, para no aplastar contra el fondo. Y aquí está la chica posando. Bueno, pues a 30 metros puedo garantizar, o a 40 metros, que cualquier tipo de instrucción directamente no te oyen. O sea, que hay que tener personas en medio, o unos walkies. ¿Y qué dices? No, que se corra hacia la derecha. Que el caballo está mal. Que se tiene que estar de perfil. Que levante la cabeza el caballo. Luego, pues se puede levantar viento, y tú no querías viento. O estás loco porque haya viento y viene, y te echan una mano. Empezamos a las 5 de la tarde, acabamos a las 9, cuando cayó el sol. Después de irse al sol. Luego, fijaos, pues que aquí lleva una cantidad de tela, de atrezo, pues varios coches llenos de prendas y de accesorios. Esta es otra zona. Hicimos 3 cambios de sitio con el camión. El señor del camión estaba ya un poco frito, de, ala, caballo para arriba, muevelo de sitio. Aquí ya empieza la luz suave del atardecer. Ya veis que hay un poco de neblinita así en el cielo, y la luz es bastante bonita. Más cálida que en este balance. Hemos puesto el caballo de forma, pues que se resalten esos relieves, como muy frontal hacia, digamos que la luz llega muy perpendicular a él, y cualquier tipo de relieve de la piel, pues se marca. Algunas las hemos virado a blanco y negro, parte de la sesión. Como os decía, es un proyecto híbrido. No es exactamente moda, aunque podría figurar en alguna colección, pero lo que hemos hecho es sensación, esa sensación de glamour. Los caballos y los animales en las fotos, bueno, los animales cuando se utilizan en fotos o en cine se llaman semovientes, porque se mueven. Y se llaman semovientes, entonces entran dentro de un apartado distinto, el de atrezo. El caballo, o un perro, o un pollo, no es atrezo, es un semoviente, porque se mueve. Y luego, pues estos caballos eran muy tranquilos, la verdad, estaban muy bien entrenados, son caballos de exhibición, y se nota. El señor le dice, tú, quieto ahí, levanta la cabeza. Se nota. Bueno, lo normal es que, como os decía, las fotos en exteriores, que son complicadas, pues es trabajando con un teleobjetivo, por lo menos un teleobjetivo corto, un 70-200, de forma que pueda separar un poco el fondo del sujeto. No siempre, esto no son normas generales, es casi siempre o muy frecuentemente. Entonces, claro, el iluminador, si es alguien de tu equipo, que sabe más o menos lo que quieres, que sabe lo que hay que resaltar, que está trabajando a una distancia de ti, pues va a funcionar mucho mejor que si hay que estar dándole continuas instrucciones. Un ayudante muy próximo a la escena, pero fuera del campo visual, que se encargue de estar viendo un poco los detalles de la pose. Si el caballo está bien estático y la modelo está todavía tensa porque el animal no sabe si le va a morder o se la va a comer allí, pues tiene que estar cuidando eso, pues que la modelo se relaje un poco. ¡Oh, chicas! Mira, ¿ves el caballito que quito está? Pues ya. Y entonces ellas empiezan ya a moverse, a posar y tienes que esperar un poquito hasta que eso suceda. La tensión viene de que el tiempo va corriendo y el presupuesto siempre es limitado y lo que es la luz también es limitada y a lo mejor los resultados empiezan a producir, que voy a deciros yo, cinco minutos antes de la puesta de sol, que es lo que queréis fotografiar. Entonces, pues estás como muy nervioso hasta que eso sucede y realmente todo está en su sitio y los animales están tranquilos y las personas están haciendo su trabajo. Hay mucho trabajo de producción. Casi siempre es conveniente tener un diseñador de producción en el equipo que pida los permisos, que te acompañe a hacer las localizaciones, que sepa dónde están los accesos, ese tipo de cuestiones. Como os digo, empezamos a las cinco, a las 20, 30 todavía no lo habíamos acabado, pero ya estaba el sol poniéndose en el horizonte de las montañas del Maimó. Esto se desarrolló entre Alcoy y el Maimó. A esas horas ya rondábamos los 34 grados de calor. Luego, aparte, pues las hierbas secas, el campo de cereal, hace que surjan más imprevistos todavía. Por ejemplo, los animales al principio estaban muy nerviosos, un caballo estaba un poco salido, un espectáculo, porque claro, las fotos no valen. Dicen, aquello que sale por allí, ¿qué es? Esto no sirve. Sí, sí, sí. Y claro, las fotos también salen las modelos, así como diciendo, todo esto es verdad. La alergia, surge una alergia. Una alergia al cereal. Campos de cereal, alergia al cereal. ¿Qué le pasa a esta chica? No sé, se está llenando de granos, se ha puesto verde, le sale una antena en medio de la cabeza. Usted, llevarosla al coche, ponerla al aire acondicionado con el filtro. Pero, en fin, puede pasar cualquier cosa. Ahora, los resultados, siempre que se trabaja con animales y el animal coopera, pues tienen un plus. Porque, eso, todos entendemos que un caballo se vaya a poner así, pues no... Dieron bastante faena, ¿eh? Se movían mucho, empujaban a las modelos, las tiraban, incluso... Estaban un poco nerviosos al principio, hasta que ya están un tiempo allí y se relajan. Pues esto, aquí lo difícil es a 40 metros decirle cómo tiene que poner las manos en el caballo, cómo tiene que hacer la curva con el cuerpo, que si la luz de contra me gusta, que si ojalá fuera media hora más tarde... Todas estas cosas hay que valorarlas. Y luego, el efecto del fondo es ese disparar con un teleobjetivo muy luminoso al diafragma totalmente abierto. Entonces, se separa mucho, ya por nitidez. Es decir, el fondo no está igual de definido que delante. Jugamos con lo que se llama en composición la perspectiva atmosférica y el contraste delante siempre va a ser mayor que detrás. Tuvimos la suerte del viento, que empieza a soplar un poquito de viento. Entonces, con la luz de contra podemos jugar con esas siluetas metidas dentro de las transparencias. Como veremos en composición y como vimos en cualidades de la luz, la luz trasera está muy indicada en este tipo de sujetos traslúcidos, como son las hojas vegetales o las prendas textiles que son semitransparentes y dejan ver a la silueta dentro. Y esta surgió por casualidad, fue guiada por el fotógrafo, de esto de acercaros más, de decir, no, no, entra dentro de él, es que se van a juntar los caballos, igual, no, no, pues acércate. Y ahora resulta una foto que a mí me resulta muy intranquilizante. Es decir, esta figura negra ahí en medio, no sé, tiene un algo más que yo no esperaba en la foto. Tiene algo que me causó sorpresa cuando la vi aparecer en la cámara, la foto. No esperaba esto. Y luego, aparte, tienen todas una cierta carga sensual, esto de estar el caballo con las chicas en el campo, se veía una carga sensual grande en aquello. Y no estaba previsto ni estaba pensado que fuera a ser así. Hicimos como unas 400 fotos, aproximadamente hay 15 o 20 óptimas. Óptima no significa buenas, óptima significa que era lo que yo quería conseguir. Luego las podemos enseñar a alguien y nos dirá, ah, pues a mí no me gustan. Ya, pues claro, si esto es así. Pero como es lo que tú querías conseguir, pues claro, tú eres el que lo ha hecho. Las mejores se han realizado en la última localización, que se reservó para el mejor momento de luz. Es decir, empezamos en sitios de estos de no estoy seguro si aquí puede ser, porque a las 5 de la tarde que empezamos, pues ya imaginamos un día de sol en verano, como es la luz. Pero ya cuando llega a las 8, 8 y pico, ya estábamos en la última localización muy concentrados, sabiendo todo el mundo lo que tenía que hacer, y los animales relajados, y las chicas también bastante relajadas. Para que veáis un poco la gente implicada, pues un cuidador adiestrador de animales, que es el que trajo a los caballos, que estaba pendiente de ellos, de que no empujara mucho, que no mordiera, de que no se comieran el... Claro, el animal cuando lleva mucho rato por allí quiere comer, y todo aquello es un campo cereal. Entonces las fotos con la cabeza baja, pues no valían. Había que estar pendiente de que el caballo estuviera como si aquello fuera su vida en ello. Cuatro modelos, la esteticista, tres fotógrafos, un cámara de vídeo y un ayudante. Y siempre es conveniente llevar un ayudante libre de ocupación, pues falta agua fría, se ha pinchado una rueda, siempre surge algo, y que haya una persona extra vigilando, está muy bien. Bueno, y estas son las fotos de localización más abiertas y más arriesgadas. Están hechas con un 70 milímetros, no penséis que es un angular, es un telecorto, es un 70 milímetros en 70 milímetros. Y bueno, pues aquí necesitáis el momento de luz, en una foto tan abierta, la localización tenía que estar, a mí me gustaba limpia de casas, y esto en la provincia de Alicante es complicado, pero hay todavía, creo que un sitio o dos, podéis no sacar casitas en el fondo, cables de la luz, este tipo de cosas. Como veis, me gusta que la cara esté en semicubierta, que no se vea claramente quién es, que se divide en qué es una chica, que está ahí con el caballo, pero no ponerle cara, no decir, mira, si es Josefita la de la tienda, no, no, esta chica no se sabe quién es. Representa una figura femenina genérica. ¿Veis? El caballo, pues está bien puesto, está incluso con la boca abierta, está a punto de moverse, y esto en la foto se nota, cuando el animal está en su... está chulo, ¿no? Y esto fue obra de la casualidad, de todas esas fotos, pues luego hay una, mira, que pasaba un bencejo volando por allí, pues venga, ya lo tenemos. Ojalá hubiera pasado en otras, que están mejor de pose, pero pasó en esta. Y ahora quiero hacer un experimento con vosotros, si me dejáis. Voy a elegir a uno de vosotros, no sé quién, pues mira, tú por ejemplo. Segundo. Me gustaría que... Ah, sí, con el micro, genial. Imagínate que vas a calificar una imagen, te voy a pedir que la califique sobre 100 puntos, es decir, que me des tu opinión, que esto es una opinión, es una valoración. Mi opinión, no ninguna valoración. Sí, es una valoración de una persona que está aquí, que le interesa la fotografía. Entonces a mí me vale, a mí me vale cualquier tipo de opinión. Entonces, vamos a imaginar que tenemos 100 puntos para calificar una imagen. Ya te aviso que está hecha en exteriores, forma parte de este reportaje, la iluminación es natural con apoyo de un reflector, con el 4028. Solo quiero que la califiques sobre 100. Puedes ser muy conservador y no jugártela, quedarte por en medio y todavía nadie te va a decir nada. Te dices, ¿te encuentras? Y dices, bueno, pues ni buena ni mala, bien, ni frío ni calor. No, en mi opinión, alta. ¿Alta? Bueno, califícala. 95. 95. Joder, qué generoso eres, coño. Te voy a llamar a los jurados de todas mis fotos cuando presento una foto y te llamo a ti. Muy bien, muy bien, muy respetable. El compañero le ha gustado la foto y la ha valorado en 95 puntos. Vamos a hablar del retoque. Esto es lo que yo he defendido muchas veces en la teoría y hoy por fin lo vamos a ver en la práctica. No lo devuelvas que todavía te queda faena. Sabéis que en moda se recurre muchísimo al retoque. Lo sabéis y lo veis. Yo también lo veo. Y muchas veces ese retoque es beneficioso para la imagen y desde el punto de vista artístico le hace ganar puntos. Y los jurados lo valoramos y la puntuamos al alza cuando es así. Otras veces no es así. Un retoque arruina pues unas cualidades excelentes de la luz que iban en función de un mensaje. Y aquel mensaje que era armónico y que era delicado ha sido destruido porque ha utilizado una luz dura y un sobrecontraste. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Y sobre todo lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. ¿Qué cosas no debemos ignorar si hacemos fotografía de moda con respecto al retoque? Bueno, primero, casi siempre las modelos son altas y esbeltas. Entonces, casi siempre las estiran. ¿Cómo se estira una modelo? Pues hay que estirar la foto. Salvo que te tomes un gran trabajo y crees un objeto inteligente con ella y la estires. Vamos a duplicar la capa en edición. O sea, en capa, duplicar capa, duplicamos la capa. Edición, transformar, distorsionar. Sería así. Yo es que tengo el software en inglés, pero capa, duplicar capa. Una vez que la hemos duplicado, edición, transformar, distorsionar. Entonces, me aparece la foto con unos nodos, con unos puntitos cuadraditos en los extremos y en el centro. Y si cojo el del centro y los tiro hacia arriba, estoy estirando la foto. Y entonces la chica se hace esbelta y se queda más esbelta. Esto se hace. Y se hace muy a menudo, es muy fácil, muy rápido y es una forma muy sencilla de obtener este efecto. Queda más o menos claro, ¿no? Es muy fácil. Lo único, que no hay que abusar, claro, estás estirándole la cara, si la chica ya es de cara delgada y la estás estirando, pues al final le haces, bueno, se hace, digamos, comedidamente, sin abusar. De esta forma, es la más rápida que podéis hacer estas cosas. Bueno, ya hemos estirado la foto. Licuar. Licuar es un filtro que deforma parte de la imagen, comprimiendo y estirando. Es decir, un brazo delgado lo podemos hacer más ancho o un brazo muy ancho lo podemos hacer más delgadito. Casi siempre, como las cosas son así, pues prefieren adelgazar que engordar. Se utiliza, pues, en brazos, piernas, cintura, pero también se puede utilizar las prendas. Las prendas que están creando un bulto que no te gusta, pues las puedes ir llevando al sitio y deformándolas. Se utiliza de filtro licuar y se te abre una interfaz dentro de Photoshop. Eliges el grosor y la presión del pincel y con la herramienta desinflar, que ahora veréis un poco cómo es el software, presionáis en las zonas que queréis deformar y modelar. Tienes que tener mucho cuidado si estáis cerca del borde de la foto porque se acaba el lienzo y te empieza a mostrar el final del lienzo. Filtro licuar. Se te abre este display y ahí tenéis el tamaño del pincel. En este caso lo vamos a poner a 810 y la presión que la vamos a poner en 54 y ese bulto que hace la prenda cerca de la cabeza lo vamos a llevar hacia adentro y vamos a poder modelar esas curvas a nuestro gusto. Simplemente en la herramienta que veis arriba del todo que es como un dedo que presiona una piel o una lona, esa sería la herramienta de comprimir la forma. Entonces con ese dedo me aparecerá un círculo con una cruz y voy apretando en esas zonas hacia adentro y voy deformando esa tela o esa cintura o esas piernas. Otra herramienta que se utiliza mucho para la piel son los parches y el parche y el pincel corrector puntual. El parche es una herramienta de selección más o menos amplia que puede coger ojeras, granos, cicatrices, incluso arrugas, gestos de expresión y si la selecciono y la muevo hacia una parte de piel limpia me copia la textura y me elimina lo que hay debajo. Entonces, una arruga fea o un mal gesto me lo puede corregir. El pincel corrector puntual es muy similar pero tiene que haber suficiente textura limpia alrededor para que la copie. Tú simplemente presionas sobre un grano y de alrededor te imita la textura que hay, te lo elimina, te lo quita como si lo clonaras para entendernos. Pero como tienes que tener suficiente textura limpia alrededor si está cerca del pelo o está cerca de la prenda es mejor utilizar el parche porque tú le dices de dónde tiene que coger para imitar. Le determinas tamaño y dureza y lo aplicas. En el caso del parche aquí lo vamos a utilizar para las ojeras de la chica. Seleccionamos debajo del ojo esas sombritas que siempre hay. Esto, digamos, que quiera porque el experimento lo estamos haciendo para algo. Entonces seleccionas la ojera la corres hacia la mejilla copia ahí y ahí se carga la ojera. La elimina. Ya no tienes ojeras. O puedo hacerlo con el pincel de corrección puntual. Tengo un pincel que con un tamaño más o menos pequeñito y una gran dureza encima de un granito presiono me copia la textura que hay alrededor que es piel limpia y ya me carga el granito. Estamos viendo digamos la forma más rápida y fácil de hacer estas cosas. que yo os propongo luego Rebeca os propondrá 1.500 distintas. Como veis mi foto ya ha cambiado de nombre. Se llama report caballos 158 guión retoque guión licuar para que el espectador sepa que eso ya no es lo que era. Aclarar cara y ojos también se utiliza mucho en fotografía de moda. La forma que yo os propongo es con la herramienta sobre exponer que es como una lupa negra que está en la interfaz de Photoshop en la barra de herramientas determinamos tamaño y dureza del pincel para que se ajuste al tamaño que voy a aclarar y no se salga de él y a qué valor tonal voy a afectar. Tengo pues altas luces medios tonos o sombras. Entonces puedo aclarar u oscurecer cada uno de este rango tonal. El pincel es mejor que sea más pequeño que la zona que voy a aclarar y lo pueda mover para no salirme y ajustarme un poquito a la zona. Si es más grande pues lo va a aplicar fuera de la cara y se va a notar un halo y no siempre es deseable. Si hacemos esa selección y vamos a contrastar notaremos que la cara se va a saturar demasiado. En modo RGB cuando contrasta una zona se carga de color se satura. Esto no pasa en modo Lab. Entonces si voy a trabajar así es mejor que me pase a modo Lab haga esto y luego pase a modo RGB. y para los ojos podemos hacer lo mismo con un pincel más pequeño o podemos hacer una selección con un calado distinto que luego lo veremos. Así que para hacer esto voy a elegir un pincel más o menos blando que difumine un poco el efecto que no sea muy duro el efecto que tenga digamos como un radio de calado con una cantidad de píxel que se me ajuste bien a la cara de la chica que sea más pequeñito que la cara de la chica yo lo moveré en vertical y me ajusto a la forma. Vale, pues he aclarado todo esto que estoy explicando lo estoy haciendo a la foto también para que vea luego la comparación de fotos. La selección de calado y la selección y el calado es muy rápido porque tú coges a mano alzada un lazo y haces una selección pero tienes que tener una cierta experiencia en cuánto radio de calado va bien para ese tamaño que estás calando porque si te pasas va a haber un halo externo y si te quedas corto va a haber un salto entre donde estás afectando y donde no. Entonces requiere de experiencia y es muy arriesgado hacer esto así como lo digo yo directamente sobre la foto o sea haría mejor una capa y luego desenfocando ese efecto conseguirías un mayor o menor grado de efecto. Aquí vamos a hacer directos y vamos a aplicar sobre esa selección aparte de todo el resto de la foto niveles, tonos, saturación o cualquier efecto que podamos hacer de Photoshop. Vamos a hacer una selección a mano alzada del ojo lo vamos a desvanecer o a calar 5 píxeles porque la foto es muy pequeña es un JPG y ya veis que la selección se ha ajustado bastante bien a lo que es la sombra del ojo y hago lo que haría la foto entera imagen ajuste niveles cuando se despliega el histograma veo que ahí el blanco no existe todavía porque no hay blanco en el ojo y solamente en el ojo estoy aplicando contraste contraste muy selectivo hacer este tipo de cosas a la fotografía es delicado porque cualquier persona se va a dar cuenta de que la foto no tiene un aspecto natural está sobre contrastada por zonas y eso el ojo enseguida lo va a ver uno sabe lo que es una foto y cuando ve una foto que el ojo está al límite de histograma de blancos y negros y la cara y la nariz y el caballo y el pelo y la hierba y el cielo pues esto no pasa en una foto normalmente no tenemos esta suerte entonces se nota que la foto pues ha tenido una manipulación si os fijáis el nombre de la foto va cambiando ahora se llama no sé qué caballo no sé cuánto licuar parches yo le voy poniendo todo lo que hago al nombre de la foto y los campos IPTC desenfocar la piel es otra cosa que se hace en muda para mí la forma más rápida es con la selección y el calado me lleva segundos hacerlo así vamos a hacer filtro desenfocar desenfoque de superficie esta es la forma en la cual no va a perder toda su textura la piel va a conservar cierta textura y dentro de ser una piel como tiene que ser pues voy a ver cierta cantidad de detalle y cierta cantidad de textura no va a aparecer una piel de porcelana donde está claro que el autor ha querido perder el detalle en este caso digamos que va a ser un retoque suave para no perder el efecto natural lo único que hay que elegir es el radio y la cantidad de desenfoque que voy a aplicar filtro desenfoque desenfoque de superficie y si os fijáis se ha hecho una selección sobre la cara con un calado de 22 píxeles 22 es muy poco pero yo os digo que es un JPG a 1200 píxeles de lado mayor con lo cual es muy pequeño si fuera un TIF de 60 megas que es lo que normalmente se maneja aquí pues el radio de calado podría ser 120 80 por esa medida más o menos bueno pues ajusto el radio y ajusto el nivel y veo hasta que punto como tenéis un vista previa tenéis un preview pulsando y despulsando veis hasta que punto se produce ese desenfoque si queréis conservar algún rasgo más ya veis que la oreja la ojera perdón la ojera que hay debajo del ojo ya ha desaparecido ya está todo muy limpito venga pues desenfoco ligeramente la cara y luego pues claro queda el brazo no puede ser que la cara y el brazo que están tan próximas pues una tenga un detalle y otra tenga otro detalle pues el mismo grado de desenfoque que la cara se lo voy a aplicar a la otra piel que se ve en esta foto que es el brazo bueno amigo te toca de nuevo entonces te vamos a pedir otra vez que califiques el resultado final si quieres lo calificas así y si quieres te las puedo en la imagen siguiente te las puedo comparar como prefieres creo recordar vale pues mira ves la foto se parece mucho ¿verdad? algo vale le hemos hecho muchas cosas califica la anda para mí menos para ti menos bueno imagina que no sabes todo esto también quizás si se viesen las dos juntas menos también una quizás sea más plana más bueno ¿qué hemos hecho? hemos estirado la imagen hemos licuado las formas para modelarlas hemos eliminado las ojeras los granos y las arrugas y el defecto del pelaje del caballo ya lo veis una y otra como la foto de la derecha el pelaje del caballo está más limpio hemos contrastado el pelaje del caballo ya veis que las líneas y las sombras están más marcadas hemos marcado eso los relieves perdón los marcas relieves en la piel del caballo y en la ropa y desenfoque de la piel de la modelo ¿cuál es el efecto del retoque sobre la puntuación total de la foto? medio punto medio punto en una calificación de un jurado no pasa de rango la foto las fotos pasan de 10 en 10 puntos es decir si vais a hacer un retoque aseguraos que sea salvaje y a ver si así conseguir subir la foto 2 puntos o 3 puntos que muchas veces va a ser que no porque si la foto no tiene nada ya no puedes hacer nada para añadírselo como no sea pues que metas a caperucita los 7 nanitos el lobo feroz y entonces si te estás metiendo un retoque animal y salvaje esto es una reflexión solo para que lo veáis porque lo he dicho muchas veces de palabra y nunca lo habíamos visto ¿cuánto hemos añadido? medio punto hemos estado un buen ratito sobre todo porque yo soy muy torpe y es la primera que hago estas cosas así de esta manera y además lo he hecho mal ya me he dicho Rebeca eso se hace así eso se hace tal por acá por así no sé cuánto sí, cierto porque además puedes volver atrás puedes regularlo y tienes el PSD y siempre puedes ahí volver a regularlo y no acabar nunca la foto muchas veces también pero bueno para que veáis un poco que sí que se nota efectivamente hay más luz en la cara de la modelo efectivamente la foto tiene más impacto visual efectivamente lo tiene ¿mucho más? no no hay que hacer muchas 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 muchísimas cosas para que tenga más impacto visual que sea que sea